Yo soy un bobo, soy un juidero Ven pa' que chupe, te-te-te-tero Yo soy un bobo, soy un juidero Ven pa' que chupe, te-te-te-tero Vamo, 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 vamo Pa' ver que se me hundía entre sábado y domingo Siete son muy pocos, quiero ocho, mi hermanito En teteo, tú me has visto por ahí de pito a pito Ripeando la del kilo y despachando paquetico Será por mi piquete, que siempre me distingo Más niggas fluyendo, tú sabes, bilingüe Mandé por aquel botánico y pensaste que era gringo Te metí el ocho y te jale el mingo Yo soy un bobo, soy un juidero Ven pa' que chupe, te-te-te-tero Yo soy un bobo, soy un juidero Ven pa' que chupe, te-te-te-tero Bobo, 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 bobo Bajo mundo en mi estufa se cocina Tengo la choria encima, la policía encima Te parita de madre con el cierre no termina Te parita de madre con el cierre no termina Bobo, 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 bobo Yo soy un bobo, soy un juidero Ven pa' que chupe, te-te-te-tero Yo soy un bobo, soy un juidero Ven pa' que chupe, te-te-te-tero Ven pa' que chupe, te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te- Gracias.